El crítico es el saber irracional, un conocimiento que no analiza ni valora la realidad, los conceptos, las ideas, los sistemas de pensamiento, las creencias, etc. En ese sentido, la filosofía es todo lo contrario, es un saber crítico, es un saber analítico, es un saber racional, que busca las explicaciones de lo que sucede, busca las intenciones, analiza todo en la realidad. En ese sentido, por ejemplo, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es una de las corrientes principales de la filosofía actual, junto con otras, como por ejemplo la hermenéutica crítica y otras corrientes filosóficas, son saberes plenamente críticos. De hecho, el examen de la realidad, el examen de los comportamientos, de los pensamientos, de las ideas, pues es algo propio de la filosofía, es lo característico del saber filosófico, es un saber analítico, crítico y buscando también la verdad, buscando la realidad de las cosas. El altruismo es la práctica y hábito de buscar el bien ajeno, incluso a costa del bien propio. En la sociedad existen a veces comportamientos altruistas, por ejemplo, una persona que se está ahogando y otra va a salvarla, y lamentablemente, pues a lo mejor salva a la persona, y en cambio, ella misma, pues acaba muriendo. Han pasado casos en la sociedad de ese tipo. En ese aspecto, por supuesto, es una conducta de gran valor, virtuosa, etc. Afortunadamente, no siempre sucede eso, y puede haber actos altruistas en que las personas conserven su vida y vivan de la mejor forma posible, pero eso supone también un esfuerzo, un sacrificio, porque es algo que a nivel legal no es exigible el altruismo, pero a nivel ético es una gran virtud y un gran valor. En ese sentido, pues podemos pensar en otros valores también, que son válidos, como la solidaridad, por ejemplo, la fraternidad, que están en relación también con el altruismo, en relación directa, sin duda. Lo amoral es éticamente indiferente. Por ejemplo, es la conducta de los animales, que no tienen normas morales para comportarse, porque siguen sus instintos. Los animales depredadores, por ejemplo, que cazan otros animales, no son conscientes de lo que están haciendo, si es bueno o si es malo. Para ellos eso es indiferente, porque simplemente siguen su propio instinto de caza, para alimentarse, porque de otra manera se mueren de hambre. En ese sentido, en cambio, las personas pueden tener conductas morales o inmorales, por lo menos desde un punto de vista genérico y amplio, porque realmente las normas éticas, las normas morales sirven para dar cohesión y unión al grupo de personas, al grupo social, a la sociedad. Y en ese sentido, tiene que haber normas éticas para que todos convivamos de mejor forma, con un adecuado respeto y de una manera realmente civilizada, respetuosa, etc. En ese sentido, los valores éticos son para aplicarlos. Anomia. Es un término que significa sin normas. A, el prefijo es sin, nomia, bueno, pues significa normas, y en realidad es lo que se está produciendo en el siglo XXI y en el siglo XX también se producía, y es que no se acepta un conjunto de normas éticas básicas, pues hay gente que no cumple las leyes o no las considera como válidas, aunque lo sean realmente, porque están fundamentadas en principios éticos también fundamentales. En ese sentido, eso lo que produce es una falta de unión social, de cohesión social, de tal forma que se multiplican los conflictos individuales, sociales, las guerras, los problemas sociales, de una manera desaforada, de una manera tremenda, porque tiene que haber una cohesión social, y eso se consigue a través de unas normas iguales para todos, normas, por supuesto, basadas en la justicia, en el sentido común, en la bondad, en los valores éticos, en definitiva, que son positivos para todos los seres humanos. El antropocentrismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo debe partir de la comprensión de las necesidades humanas, de los sentimientos humanos, de los pensamientos humanos, y eso es más importante, es más decisivo, que las ideas religiosas, que estarían representadas por el teocentrismo. Por ejemplo, la Edad Media era una época absolutamente teocéntrica, donde todo giraba alrededor de Dios, de los ritos religiosos, de las misas, etc., de las celebraciones religiosas, y, diríamos, los seres humanos estaban bajo el dominio de la Iglesia, bajo el dominio de los elementos religiosos. En cambio, a partir de los Renacimientos, siglos XIV, XV y XVI, se considera que, por supuesto, tiene que haber libertad de culto, religiosos, etc., la religión también es importante, pero, diríamos, que los grandes eruditos, pensadores, se centran más en los asuntos humanos, en las cuestiones humanas, desde una perspectiva no religiosa, sino laica, y en eso consiste también el antropocentrismo. Arge es un término griego que significa la causa, el principio, el fundamento, el origen de todas las cosas que existen en la realidad, en el mundo. En ese sentido, los primeros filósofos presocráticos, que fueron Tales de Mileto, Anaximandro y Anaximenes, estos dos también de Mileto, pues consideraban, en el caso de Tales de Mileto, que era filósofo, astrónomo y matemático, que el origen, el primer elemento del que habían surgido las cosas de la realidad, en el caso de Tales, era, según él, el agua, porque la vida, aparentemente, había surgido del agua, los animales están llenos de agua en su organismo, los seres humanos también, las plantas, etc., y en el caso de Anaximandro, por ejemplo, consideraba que el principio, el origen de todo, no era una cosa material, un elemento material, sino que era una especie de divinidad que era el ápido, lo ilimitado, lo indeterminado. En el caso de Anaximenes, pensaba que el aire era el elemento principal del que surgían los demás. Gracias por ver el video.